Como cada día 28 de cada mes, cientos, miles de feligreses acuden a la iglesia de San Hipólito a venerar a San Judas Tadeo, patrono de los casos difíciles. Desde muy temprano han ido arribando, han dejado una veladora, han escuchado misa a los fieles. En el exterior se ha montado un operativo por parte de elementos de seguridad ciudadana para resguardar precisamente la seguridad de todos los feligreses que acuden a este templo. También se ha limitado la presencia de vendedores ambulantes sobre la acera frente a la iglesia de San Hipólito. Se espera que a lo largo de este día, sobre todo conforme vaya cayendo la tarde, la presencia de feligreses sea más concurrida. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.